que hay gente bienvenidos a otro vídeo más cómo están cómo se encuentran antes de empezar el vídeo me gustaría decirles que por favor no se olviden de regalarme un like y de suscribirse si es que no lo han hecho lo apreciaré bastante de verdad y bueno bienvenidos a este vídeo no voy a calificar a moby knuckles o knuckles de película la verdad va a ser un vídeo muy breve porque pues no hay mucho que decir ustedes ya han jugado con él ya ha pasado tiempo y bueno ojo es mi opinión solamente es mi opinión así que pues empecemos para ser un personaje contendiente tiene muy pocos puntos de estadística creo que tiene 21 puntos nada si lo comparamos con infinite que tiene 26 5 puntos de diferencia son bastantes yo creo que deberá tener mínimo 6 puntos de aceleración mínimo de ahí en más sus ataques de la verdad yo esperaba algo mejor su ataque golpe audaz si pega mucho pero no creo que yo prefiero el ataque de jet donde estás jet el bashozen bashozen porque ese hasta te da probabilidad de recoger 3 y creo que el de moby knuckles solo puedes 2 y el efecto que te alenta creo que es el mismo de ahí en más el turbo de moby knuckles el ring portal la verdad es un turbo medio nada especial nada bueno si te hace invencible pero de nuevo esperaba algo mejor y su ataque trampa sí también es muy bueno pero es como si fuera un ataque de minas explosivas un ataque x y la verdad creo en mi opinión que hasta el knuckles sencillo es mejor la verdad yo creo que usaría mejor a knuckles normal que a knuckles de película hagamos un par de carreras solamente para jugar con él un rato de nuevo no me gustó el personaje se me hace un poco débil a comparación de infinito yo creo que movinocos debió haber sido un personaje especial pero pues espero lo buffen pronto lo merece veamos si puedo ganar me tocó contra un infinito y contra un movinocos a ver si puedo ganar si me pegó pero de nuevo creo que yo preferiría usar otros personajes no tienen nada en especial y bueno fue una carrera un poco sencilla porque me tocaron personajes bueno jugadores no ah no si de buen nivel si pero pues que más en mi opinión creo que movinocos es un personaje nivel B un top B ah lo dudo mucho yo de nuevo preferiría usar otro personaje necesita un buff para ser un personaje contendiente necesita un buff es algo débil en mi opinión y bueno déjenme ustedes aquí su opinión aquí abajo ustedes que opinan nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse y de regalarme un like a este video si va vale cuídense y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video chau